El Programa de Apoyo a Profesionales Jóvenes del Departamento de Nariño pone en marcha el Gobierno Nacional y Nariño también hace parte de él. Se trata del proyecto Estado Joven, pero ¿en qué consiste? Aquí les contamos. Estado Joven es un programa que se viene desarrollando desde el Ministerio de Trabajo y obviamente tiene unos actores muy importantes como por ejemplo las cajas de compensación familiar, la Función Pública, FOSPEC que es el Fondo de Solidaridad al Fomento del Empleo y Protección Alcesante y estos actores se han articulado para sacar este programa y obviamente la Gobernación de Nariño ha tenido la intención de sumarse en pro de todos los adolescentes y los jóvenes con la intención de que los chicos tengan un espacio en la Gobernación de Nariño para hacer sus prácticas laborales. Los requisitos para que usted proponga su nombre y participe de la convocatoria los encuentra en la página de la Gobernación del Departamento. Entre esos requisitos está estar entre los 15 a 28 años, venir desarrollando sus estudios en alguna institución, bien sea como universitarios, como técnicos o como tecnólogos, cumplir el perfil de las plazas que se aperturaron en la Gobernación, que ya les voy a comentar un poquito de ellas, son 10 plazas, contar con la carta de presentación desde la institución a la que pertenecen, diligenciar la hoja de vida en unos formatos específicos y también no haber tenido recibido algún beneficio anteriormente por parte de Estado Joven y para los chicos que son de 15 a 17 años, tener un permiso especial desde el Ministerio de Trabajo que les permita realizar estas prácticas. Como les comentaba, su hoja de vida deben presentarla a través de un link que la van a encontrar en la página oficial de la Gobernación de Nariño. Ahí está colgado el comunicado de prensa y ahí van a encontrar absolutamente toda la información y deben postularse hasta el 14 de mayo. Jóvenes profesionales entre los 15 y 28 años tienen la oportunidad de encaminar su carrera profesional con el proyecto Estado Joven, así que a postular su nombre.